Dime por qué tanto llora, contrabandista voliente Dime por qué tanto llora, se me ha muerto mi caballo Se me ha caro la gloria, contrabandista voliente Dime por qué tanto llora, 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 contrabandista voliente La honra de la Dolores La honra de la Dolores No es la que dice el cantar La mujer tiene la fama Que el hombre le quiere dar La honra de la Dolores La honra de la Dolores Contento, pero hija Pues hombre, un empresario siempre tiene que sentirse ¿Pero cómo quieres que me sienta, hijo? ¿Qué cosa, eh? Pensar que el estudiante de medicina vengo a terminar el secretario de compañía Bien hubiera dicho, eh Una vez que acomodó con ese puente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!